Para mí, el ser joven creo que es el nido de la vida. Los jóvenes somos como muy locos. Cada quien busca su estilo, cada quien busca ser diferente a los demás. Tienen más libertad de expresarse, de hablar lo que sienten. Diferentes deportes, diferentes formas de vestirse. A veces es por medio de arte, a veces música, dibujos. Y más cuando uno es chico, así que tiene tanto arte en la cabeza también. Es toda esa descarga de información, de cultura. Esa es la juventud de ahorita. Y quiere hacer cosas por ser protagonista de esa película. O sea, todo desde afuera ya quieren ver cómo es todo en el mundo. Buscar más, explorar, experimentar en las calles. Quieren ver, quieren creo que superar a lo que ya ha pasado. Uno está buscando qué hacer, qué mejorar, por qué pelear, por qué sentirse descontento. Actuamos con lo que sentimos. Venimos en la calle, somos todo bien, de corazón. A mí me gusta el hip hop, el rap. Eso llevo por la sangre. A mí me gusta así el skateboarding. Y toda mi vida ha sido esto y me encanta, o sea, me fascina. Y es como, es mi estilo de vida, o sea, es como yo me represento. Ha sido una búsqueda de identificación ideológica. Creo que los colores tienen muchas más gamas que las palabras. Y dije, voy a grafitear. Voy a hacer mi primer tag, mi primer bombing, mi primer wild, mi primer 3D, mi primer carácter. Y empecé con esa filosofía. Para mí el PUN, más que un estilo de música, es una forma de vida, sí. Es una forma de salir de un pensamiento represivo, social. Pasé por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y hago malabares. Porque vivimos del arte, vivimos de esto. Soy un voluntario italiano. Y bueno, estoy muy feliz porque aquí he encontrado mucha gente amable, gentil. Y bueno, siempre hay algo de hacer de nuevo, que no está en el proyecto. Entonces, es una cosa que me gusta mucho, porque siempre hay algo de hacer. Es muy importante que el joven encuentre el motivo, que lo mueva para poder seguir. Yo realmente lo que siempre me pregunto es que si voy a llegar a ser alguien en la vida. Entonces, no sé, muchas veces me pregunto eso o a veces me pongo triste. Varios jóvenes sí quieren ser algo en la vida. Sí quieren, sí ven un futuro, una profesión grande, una familia. El amor, el amor alimenta todo, así. El amor, así. Si esto se hace por amor, va a salir bien, así. Si todo lo que tú hagas lo haces con amor, va a salir muy bien, así. Es lindo porque uno está, transmite lo que es. Realmente, o sea, uno es como es incrédulo a veces, pero, ¿sabe? O sea, yo he conocido, o sea, no sé, la sabiduría de, no sé, de algo espiritual. O sea, yo sí he llegado a comprender quién es Dios y qué motivo y por qué yo estoy aquí. Mi misión aquí es para servir, ¿no? Yo, en mi condición de ser humano, tengo que reconocer que la otra persona también es un ser humano y yo tengo que colaborar, ayudarse, solidario. Todos los jóvenes soñamos con algo, pero lo importante es tratar de llegar a esa meta, no solo que se quede en un sueño. Mírate, intentando parecer, ser alguien distinto y tú, encerrado en un baúl, sin querer abrir. Sin saber que empieza, esa magia que te hará volar más allá del cristal, en el que has encerrado tu mundo. Puedes ser mucho más, que una estrella fugaz, solo tienes que buscar, lo que escondes dentro. Encuéntrate, arde como el fuego, encuéntrate, que ilumina y da calor. No podrá, un espejo no podrá, reflejar en lo que has de ser tú. Alegría, pasión, sentimiento, ilusión, la bondad del amor. Mucho más que hay en ti, y tendrás que descubrir, y que lucha por salir, por salir, por salir. Puedes ser mucho más, que una estrella fugaz, solo tienes que buscar, lo que escondes dentro. Encuéntrate, arde como el fuego, encuéntrate, que ilumina y da calor. Encuéntrate, arde como el fuego, encuéntrate, que ilumina y da calor. Encuéntrate, todas las recuestas, encuéntrate, que ilumina y da calor. Hoy, arde como el fuego, están en tu interior. Encuéntrate, todas las recuestas, encuéntrate, que ilumina y da calor. Encuéntrate, todas las recuestas, encuéntrate, que ilumina y da calor.